Los números tienen un significado y a veces no ponemos atención, pero vemos en el Evangelio de San Juan, siete veces dice Jesús yo soy de todos los milagros, Juan escoge siete milagros y el número siete quiere decir plenitud, el número siete quiere decir completo, que ya todo es terminado, en seis días Dios creó el cielo y la tierra y en el séptimo día descansó, porque descansó, porque ya todo se había terminado, que fueron las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz, dijo consumado es, consumado es, it is finished y Jesús ya ha hecho toda la obra, él ha hecho todo el trabajo, todo lo que falta es que tú y yo pongamos nuestra fe en él, que creamos que él es ciertamente el Cristo, el hijo de Dios, y eso es lo que nos toca a nosotros y de ahí dar fruto. Bueno, en San Juan capítulo dos vamos a ver el primer milagro que hace Jesús en su ministerio y Juan nos lo graba ahí en el capítulo dos versículo uno y dice San Juan dos versículo uno dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Noten que dice la madre de Jesús, no dice la madre de Dios, hay una diferencia, la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, habían invitado a Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino, Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora, su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijera, ahora nota que ella está diciendo hagan todo lo que dice Jesús, Jesús nunca dice hagan lo que diga María o lo que ella, no, no, hagan lo que dice Jesús, es muy importante que entendemos estas cosas, que nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, respetamos a María pero no hay razón por qué orar a María cuando ya tenemos a Jesús, right, we have Jesus quien es el Cristo el Hijo de Dios. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijera y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, una vez más, tres veces, seis tinajas de piedra para agua, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de de las cuales cabían dos o tres cántaros, ahora esta agua que era conforme al rito de la purificación, era agua que ellos usaban para lavarse las manos, lavarse los pies y de ahí hizo Jesús el vino, ok, siete y Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al, como he batallado con esta palabra, más tres, mira al encargado, al jefe, ese es en la versión RB 2022, RB no por Reina Valera pero por Rubén Diario, sacad ahora y llevadlo al, 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 al jefe, al encargado y se lo llevaron y cuando el encargado de la boda probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y que le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces del interior, pues como ya andan bien tomados verdad y dice más tú has reservado el buen vino hasta ahora, mira cuando se habla de este siempre alguien después tenía alcohol o no tenía alcohol, no yo no estaba allí, a la otra que vaya a una boda donde Jesús torna agua a vino yo te voy a avisar si tenía alcohol o no tenía alcohol, I'll let you know like that, I don't know, ese no es el punto right, ese no es el punto, dice que todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, este principio de señales, que es un milagro, un milagro es un señal, que es un señal, un señal nos muestra el camino, un milagro es un señal, un milagro fue que convirtió agua a vino, un milagro es un señal, un señal nos muestra el camino, yo en Houston yo nunca me pierdo, nunca me pierdo en Houston, ponme en el 610 y yo llego a casa, aunque tengo que dar vuelta y vuelta y vuelta a toda la ciudad voy a llegar a casa, ponme en el 8 y voy a llegar a casa, aunque tengo que darle vuelta dos o tres veces a toda la ciudad, I'm going to get home, yo voy a llegar a casa, pero si tú vas 610, de repente 610 dos veces topa con 45, dos veces va a topar con el 45 y cuando se topa con el 45 van a haber dos letreros, un letrero dice 45 norte y el otro letrero va a decir 45 sur, 45 norte y 45 sur, tú vas en 610, vas dando vuelta, ahora el 610, yo no sé, alguien me puede corregir, pero creo que el 610 es de cuatro carreteras, así se dice, cuatro líneas, carriles, es de cuatro carriles, cuando tú vas acercándote al 45 norte y sur, vas a notar que hay la primera carril, que es donde todos los que van pasando a los demás deben ir, si tú conduces despacio o al límite, no te metes en la primera, si no se van a pasar pi, 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 todos enojados contigo, en la segunda somos nosotros los normales, que vamos 5 millas arriba del límite, somos los normales, vas acercándote a 45 sur y 45 norte, tú vas a notar que van a ver dos letreros, uno arriba de la tercera que va a decir 45, vamos a decir en este caso norte y en la cuarta va a decir 45 sur y lo que te está diciendo es que si tú vas a ir sur, ponte en la cuarta y si vas a ir norte, ponte en la tercera, o sea donde está posicionado el letrero, la señal es para ayudarte a saber cuál, cómo se dice, carril debes de tomar, shows you which lane you should be on, ok, los señales nos apuntan algo, los milagros que hoy vamos a, el milagro que hoy vamos a ver y los milagros que vamos a ver en las siguientes semanas son señales mostrándonos el camino, que aprendimos el camino en uno de los yo soy de Jesús, cuando dijo Jesús yo soy el camino, la verdad, la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, los milagros de Jesús es para enseñarnos que Jesús ciertamente es el Cristo, es el Hijo de Dios y dice que los discípulos lo vieron y lo creyeron y creyer no simplemente decir como yo lo reconozco, hay mucha gente afuera de la iglesia que viven como el mundo, hablan como el mundo, se parecen igual al mundo y es más tú crees que son perdidos y si tú hablas con ellos, ellos te van a decir pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no es suficiente, creyer sus discípulos creyeron, creyer quiere decir que hay un fruto, crees tanto que estás produciendo, que se está produciendo fruto en tu vida y los discípulos hubo un fruto que salió de la vida de ellos, empezaron ellos a orar por los enfermos, empezaron a orar por los endemoniados, empezaron a predicar el evangelio de paz, estuvieron dispuestos de ser golpeados, dispuestos de ser arrestados, dispuestos aún de ser matados, Pedro dicen que lo crucificaron, así como habían crucificado a Jesús, estuvieron dispuestos de morir porque predicaban que ciertamente Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y que después de haber entregado su vida en esa cruz y ser sepultado, tres días después Dios lo había levantado y resucitado de los muertos y nosotros hoy decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por lo que hizo Jesús. Fruto, fruto tiene que producir en nuestras vidas, dice San Juan capítulo 20 versículo 30, no tienen que ir ahí pero dice capítulo 20 versículo 30, dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creyas que Jesús es el Cristo, para que creyas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre y esta palabra para vida en el griego es la palabra Zoe y Zoe quiere decir la plenitud absoluta de la vida, la plenitud absoluta de la vida, en otras palabras quiere decir una vida completa, en Cristo Jesús tú tienes una vida completa porque tienes una nueva vida, vida en abundancia y lo que nos espera es vida eterna en Cristo Jesús. So creyendo que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, puedes tener vida, vida en su nombre. Que regresamos al capítulo 2, capítulo 2 versículo 2 dice Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, Jesús la semana pasada en la enseñanza hablamos de que si Jesús era invitado a nuestras vidas, si Jesús era invitado a nuestra iglesia, si Jesús era invitado a nuestras casas, a nuestros hogares. Vemos aquí que Jesús fue invitado a la boda, a unas bodas. ¿Y qué es una boda? Una boda es un asunto de la familia. Una boda es un asunto de la familia. Una boda es algo especial que sucede en la familia. A veces los muchachos se casan y los papás no están de acuerdo, pero todavía van a la boda. Hay una nueva persona que se está añadiendo a la familia. No es el que yo le había pedido a Dios por mi hija, pero bueno, pues es el que te mandó. Hay una persona que se está añadiendo a la familia y hay esperanza, porque la esperanza es que van a tener hijos y que más se van a añadir a la familia. Y eso es algo bonito. Y aunque a veces están medio desgustados, todavía están ahí en la boda. La boda es un asunto de la familia. La boda es un momento especial en la historia de la familia. Cuando uno ve a la familia, pues ve a los antepasados, busca, pues mira, pues mi tatarabuelo se casó con mi tatarabuela y así entraron, you know, esta familia, nuestra familia y de ahí este, tuvieron cinco hijos, right? Y vemos quién se casó con quién y de ahí qué fue la familia que salió de allí. Y los que vemos eso y vivemos bajo eso, pues nos da gozo, nos da alegría a conocer esa historia. Y en este caso, Jesús es invitado a un evento que es sumamente importante por una familia. La boda. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Invitamos a Jesús a la iglesia. La semana pasada, luchamos con la pregunta si realmente Jesús y sus discípulos son bienvenidos a nuestros hogares, a nuestras casas. Unos lucharon con la pregunta si verdaderamente he abierto mi corazón y he invitado a Jesús a mi corazón. Hoy vemos que Jesús no solamente fue invitado a la boda, pero fue a la boda. Y no solamente fue a la boda, participó en la boda. He saved the day, como decimos en inglés, rescató, salvó el día. Estás invitando a Jesús a esos momentos especiales en tu vida, porque déjame decirte que Él quiere estar allí. Él quiere estar allí. Estás invitando a Jesús que sea parte, un participante en tu vida, no solamente cuando vienes aquí a la iglesia, pero lo que está sucediendo afuera. Déjame decirte que Él quiere celebrar cuando tú celebras y al mismo tiempo te quiere consolar cuando tú lloras, porque Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Él es el buen pastor. Anoche me recordaba de cuando Nayeli y yo nos casamos y tuvimos nosotros una boda grande. Y hoy en día es difícil, más antes mataban dos o tres marranos y invitabas a todo el rancho. Y unos se ríen porque esa fue la boda de usted, ¿verdad? Pero ahora cobran por plato. Si te invitan a una boda y tú dices que vas a ir, vale más que vayas, porque el novio y la novia pagaron por persona, por plato. Por plato, ahora cobran por plato. Y me recuerdo, pues, tratando de hacer esa lista, fue algo sumamente difícil para nosotros. Tantas personas, tantos nombres y nos perdimos. Y honestamente, si yo no te invité, perdóname, yo te amo. I love you, right? Like that, perdóname. Échale la culpa a mi mamá. No, I'm just kidding. I'm just kidding, I'm just kidding. Dice mi mamá. No, mira, sinceramente, ese domingo que regresamos a la iglesia, después de la novia, vi a unos hermanos y dije, no puedo creer, no puedo creer que no los invité, like that. I mean, es algo difícil, right? Vi a otros y dije, no puedo creer que a ellos los invité, like that. Delante de Dios, no les miento, delante de Dios. Dije, it's true, it's true, like that. No, no miento, delante de Dios. Vieron personas, no sé por qué, ni ustedes si fueron invitados, creo que nomás llegaron, like that. I don't know, like that, you know. But anyways, man, es algo importante, right? Y cuando tú recibes esa invitación, tú te sientes like, wow, me tomaron en cuenta. Jesús quiere ser invitado a la boda, right? Quiere ser invitado a la graduación de tus hijos. Quiere ser invitado a tus cumpleaños. Quiere ser invitado a todas las celebraciones que suceden en tu hogar. Y yo oro que Dios te bendiga con muchas, muchas celebraciones en tu hogar. Y quiere ser invitado al velorio, al funeral. Son momentos difíciles para nosotros. Porque uno de los milagros de Jesús fue en un funeral. Cuando nos dio la esperanza y nos dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. He wants to be there. Él quiere estar allí. Juan 2, versículo 6. Y de ahí vamos a ir a Génesis 1, okay? Give me John 2, verse 6. And then we're going to Génesis 1. Y estaban allí, recuérdense de estas palabras. Seis tinajas de piedra para agua, right? Seis tinajas de piedra para agua. Okay, vamos a Génesis 1. Let's go to Génesis 1. Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, verse 26. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreye en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias. En toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So Dios creó al hombre y lo creó en su imagen, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Les voy a ayudar. Día sexto es la respuesta. ¿En qué día creó Dios al hombre? Déjame decirles que a las ocho de la mañana, después de darles la respuesta, hubieron como unos cien que reprobaron el clase. Les dije, tienen que regresar a las diez. Y a ver si en las diez, nos pasamos al siguiente grado. En el día sexto, creó Dios al hombre. ¿Cuántas tinajas de piedra habían? Seis. El número seis en la Biblia normalmente representa al hombre. El número seis representa al hombre. Vemos que Dios creó al hombre en el día sexto. En el día seis. Habían seis tinajas de piedra. ¿De qué creó Dios al hombre? ¿Alguien ayúdame? Del polvo. Del polvo. Hay un canto que ponen en radio de aleluya. Eres polvo y polvo nada más. De la tierra creó Dios al hombre. Mis sobrinos andaban en la plática. Y uno me dijo que le preguntó a su abuelo qué color era Adán. ¿Qué color era Adán? Si era blanco, si era moreno. Y tú sabes que Adán tenía un color. Nunca pensamos en eso, pero Adán tenía un color. Eso no es chiste, no es broma. Yo sé que bromeo mucho. Y en cada servicio la gente se está sonriendo como, ¿qué es el chiste? No, no, no. This is real. Bíblicamente, Adán tenía un color. Y eso le preguntó a mi sobrino, a mi papá, fundador de la iglesia del pueblo, ¿qué color era Adán? Y le dijo, le dice mi papá, rojo, colorado. Y le dice, y te apuesto que ni tus tíos saben eso. Y le dije a mi sobrino, ¿cómo no? Eso es lo que significa Adán. Adán significa tierra, tierra roja, tierra colorado. Y mi papá, él es una persona así, se pone rojo, colorado. Y allá de donde él viene, le dicen el chile. Le dicen el chile. Y yo de adres, cuando vienen mis tíos, le digo, tío, ¿verdad que le dicen el chile por enojón? Porque siempre vive enojado y ellos se ríen. Me hacen así, I don't know, I don't know. Y les voy a decir que una vez andamos en el trabajo y como cuatro veces mi papá nos pidió que hiciéramos algo. Pero intentábamos y no se lograba. Y un día vino todo enojado y le dije, mira, ya hicimos estas llamadas, ya se va a arreglar. Y me dice, y si no se arregla, ya me puedo enojar. Y le dije a mi papá, le digo, como tu pastor, yo te doy permiso que te enojes. Pero allá en el closet, no vengas acá molestándonos a nosotros. Métete en un closet, enójate allá. Cuando ya te calmas, ya puedes regresar con nosotros. Pero no es andar aquí haciendo caras largas. Get out of here, right like that. Pero Adán era colorado, era rojo. ¿Por qué? Porque fue hecho de qué? De la tierra. Eran seis tinajas de qué? No de bronce, pero de qué? De piedra. ¿Qué es piedra? Piedra es tierra duro. Es polvo. ¿Qué representa la tierra? ¿Qué representa qué? Al hombre. El número seis, en el día sexto, Dios creó al hombre. ¿Qué representa el número seis? Al hombre. Vamos a uno más, un amor. ¿Con qué llenaron estas seis tinajas de piedra? ¿Los llenaron con qué? Agua. Tu cuerpo es de 60, 75% agua. Tu cuerpo es de 60, 75% agua. En una ocasión, muchos años atrás, cuando yo era niño. En una ocasión, mi papá ayunó 30 días. Mi papá ayunó 30 días. 30 días sin comer. No. Unos no almorzaron y ya se andan muriendo. Yo tengo un amigo y él siempre ha sido un poquito más llenito que yo. Está aquí presente, no voy a mencionar su nombre. Y él me decía, me decía, you're starving? You're hungry? Y le decía, yeah. Y he goes, you're starving? I'm about to pass out, right? Me decía, you know, ¿tienes hambre? Y yo le decía, sí. Dice, si tú tienes hambre, yo ya me voy a desmayar, ¿verdad? You know, like that. Y tú puedes ir semanas, semanas sin comer. Mi papá se aventó 30 días. Esos son más de tres semanas. Casi cuatro semanas, unos tres semanas. Pero tú no aguantas eso sin beber. Fuera de un milagro de Dios. Tú no aguantas eso sin tomar. Quizás ni una semana aguantas sin tomar. Te vas a entrar en tus riñones. Es muy peligroso. 60, 75% de tu cuerpo es agua. Seis, hombre. Tinajas de piedra, piedra, tierra, hombre. Agua, hombre. Es lo que representan estas cosas. Ok, ahora quiero llevarlos. ¿Qué representa el agua? Agua también representa a qué? A hombre. Ok, vamos a Éxodos 15. Éxodo 15. En Éxodo 15, Moisés y el pueblo de Dios ya salieron de Egipto. Y entran al desierto. Y en el desierto, les voy a decir algo que muchos no lo van a creer. En el desierto no había Buc-ee's. Buc-ee's es la tienda de la ardía. En el desierto no había Buc-ee's. Yo sé que unos, ¿cómo lo dicen? I don't know. No había Walmart. No había Walmart en el desierto. No había en esas áreas de descanso, rest stops, rest areas. En el desierto, pues es desierto. No había nada. No había de comer, no había de beber. Dios tuvo que mandar maná, pan de los cielos, pan de nobles, pan de los ángeles, para darles de comer. Y estamos hablando, unos opinan de más de un millón de personas. Cuando cuentas los hombres, mujeres y los niños, unos opinan que eran más de un millón de personas en el desierto. Y en muchas ocasiones no había agua. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron, ¿anduvieron qué? Tres días por el desierto. Ahora, cuando nosotros como cristianos vemos el número tres, nos debe de recordar de algo. ¿Qué nos recuerda de? Jesús estuvo muerto ¿cuántos días? Tres días. Estuvo en el desierto tres días. Dice que anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué eran? ¿Cómo eran las aguas de Mara? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargado. Amarga. Ay, qué nombre tan bonita. No le pongan así a la nieta. No le pongan así a la nieta. Mara quiere decir amarga. 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? What are we going to drink? We're thirsty. Imagínense, habían caminado saliéndose de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, tuvieron que caminar un millón de personas. Algo lento, horas van pasando. Llegan al desierto, tienen sed, ven agua, van a las aguas, alguien se... Está amarga. Y la gente empezaron, ¿ahora qué vamos a hacer? Y vinieron con el líder, con Moisés. Y empezaron a murmurar en contra de él. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol. Y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatus y ordenanzas y allí los probó. Ok. ¿Qué hizo Moisés? Dios le mostró un árbol. Agarró el árbol y lo avientó a las aguas amargadas. Y las aguas se hicieron dulce. Todo el Antiguo Testamento es un señal. Mostrándonos el camino hacia el Padre que se llama Cristo Jesús. Tres, no es casualidad, que se habían pasado tres días. Jesús murió tres días. ¿Por qué no fueron cuatro? O cinco, o seis. Moisés era un tipo de Cristo. Que libró al pueblo de la esclavitud y los llevó a la libertad. Y Jesucristo vino a nosotros, que éramos esclavos. Esclavos al pecado, esclavos a la muerte, esclavos al infierno, esclavos al diablo. Y vino y nos rescató y nos libró. Y así como el pueblo de Dios, ellos pasaron por las aguas. Tú también en tu fe pasas por las aguas cuando eres bautizado. Todo está apuntando a Jesús. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Tú nos sacaste de allá y mira, acá vamos a morir. Moisés empieza a aclamar a Jehová. Y Jehová le muestra un árbol. Y Moisés, sin saber lo que iba a suceder miles de años después, levanta este árbol y lo avienta a las aguas. Y las aguas amargas se hicieron dulces. Miles de años después. El pueblo de Israel, por generaciones esperaban que viniera otro como Moisés. Pero vino otro que era mayor que Moisés, llamado Jesús. Y así como Moisés cargó ese árbol, él también cargó su propio árbol que le llamamos la cruz. Y lo avientó a las aguas. Aguas representa a quién? Al hombre. Lo avientó a los hombres. Para que si tú pusieras tu fe en Cristo Jesús, él cambiaría tu vida y lo puede cambiar. Y lo está cambiando de algo amargo a algo dulce. De algo amargo a algo dulce. Tú no puedes ser un cristiano verdadero y andar amargado. No puedes. Había un hermano y se lo pasaba así en la iglesia. Es una verdadera historia. Aquí en la iglesia del pueblo, muchos años atrás, cuando yo era niño. Y se decía a mi papá que él no andaba de algo y él no estaba de acuerdo. Él hacía... Y yo de Adred siempre le hago así a Rebeca y a Raquel. Les hago... Y ahora a veces Raquel se enoja con algo y me dice... I'm mad. I'm mad. Like that. Cristo no murió para que tú ando hubieras amargado. Cristo no entregó su vida para que te lo pasaras todo amargado. No, 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 no. Cristo murió por nosotros para librarnos de eso. Cristo murió para que tú pudieras tener el gozo del Señor. Jesús murió en la cruz para que tú pudieras tener la gloria del Señor. El gozo del Señor. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia para mí es gozo. Vida en abundancia para mí es alegría. Vida en abundancia para mí es paz. Y todo esto y mucho más Cristo tiene para ti. Jesús has pagado el precio. Cristo ya pagó el precio para ti. Andas enojado, andas molestado. Cristo murió por ti, tú ya ganaste. Años atrás yo jugaba baloncesto con los muchachos de aquí de la iglesia. Y yo soy bien competitivo, así se dice. Yo soy bien competitivo cuando vienen los deportes. Entonces jugábamos y yo lo tomo en serio y yo voy a ganar. Y me decían los muchachos cuando me ponía muy en serio. Y me decían, nosotros estamos jugando para divirtirnos. En inglés, they would say, we're playing to have fun. Y yo respondía, yo les decía, yo me divierto con ganar. Déjame ganar. I have fun when I win, let me win. No, ahí está. Ustedes también andan jugando para ganar. No me salgan con eso. Y ¿sabes qué? Cuando yo sabía que tenía un buen equipo y como jugábamos, los ganadores siguen jugando. Tú ganabas, jugabas otra vez y ganabas y jugabas otra vez. Y cuando ya le ganábamos a todos y ya íbamos otra vez a ganar. Man, yo me divertía mucho porque tenía un buen equipo y yo ya sabía que íbamos a ganar. ¿Por qué andas amargado? ¿Por qué eres afanado? ¿Por qué andas de triste? ¿Por qué andas deprimido? ¿Por qué tienes ansiedad? Déjame decirte que en Cristo Jesús tú ya tienes la victoria. Eres más que vencedor. Ya has ganado. You have won. Si no me crees, lee el fin de este libro. If you don't believe me, read the end of the book. Porque el libro ya nos enseña que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús ya hemos ganado. We have won. Y sabes que tú ni tuviste que levantar ningún dedito para ganar. Consumado es. Siete tinajas de piedra. Ya Cristo lo hizo todo. Jesús lo ha hecho todo. Saliendo del servicio de las ocho. Veo una familia y presentamos a los niños. Presenté a los niños. Y me dice, o sea, arrimó una joven y me dice la mamá del niño que presenté a mi niño. Pastor, ore por ella. Está sufriendo depresión. Y boom, se fue. Y ya me dejó a la muchacha. Y le digo a la muchacha, what's happening? What's going on? Ya hablamos. Y me dijo, mija, el mensaje era para ti. El mensaje era para ti. Tú estás estancada en una depresión por lo que alguien más hizo. Cuando Cristo hizo algo mayor. Cristo hizo algo mayor. Cristo cargó ese árbol. Y fue crucificado sobre ese árbol. Y entregó su vida sobre ese árbol. Y lo abajaron de ese árbol. Y lo sepultaron. Pero tres días después. Resucitó para darte a ti gozo y alegría. Para cambiar esas aguas amargas a algo dulce. Oh, Jesus has done it. ¿Puede Cristo cambiar mi vida? Cristo puede cambiar tu vida. ¿Puede Cristo cambiar tu mente? Él puede cambiar tu corazón. Yes, he can. Yes, he can. Sí lo puede hacer. Él puede cambiar esas aguas amargas a algo dulce. Él puede cambiar esa agua al vino. ¿Qué representa el vino? El vino representa alegría. Representa gozo. María tenía miedo de que. Oh my goodness. Ya se va a acabar aquí el gozo. Porque ya no hay vino. Dijo Jesús. No problem. Porque me invitaron. Estoy aquí. Y yo sí puedo hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Trajo alegría y gozo. Mejor de lo que había. Antes de que él hiciera la obra. Trajo mejor alegría. Mejor gozo. De lo que había. Antes de lo que él había hecho la obra. Tú puedes ser exitoso. Según los standards del mundo. Y todavía andar sufriendo con depresión. Todavía estar sufriendo en tu matrimonio. Todavía tener división en tu familia. Pero en Cristo Jesús. En Jesús Cristo. Tú puedes encontrar una alegría. Un gozo. Un paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero todo esto te espera. Si tú puedes creer. Tienes que creer. Que Jesús es el Cristo. Que Él es el Hijo del Dios viviente. Juan 2. Versículo 10. John 2. Verse 10. Y le dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. Mas tú. Has reservado el buen vino. Hasta ahora. Hay una promesa para ti. Tus postreros días serán mejor que tu principio. Tus postreros días serán mejor que tu principio. Si ahorita tú crees que te va bien. Déjame decirte que te va a ir mejor. Si ahorita crees que te va bien. Te va a ir mejor. Ellos creían que en la boda todo les iba bien. Ya se habían tomado lo mejor. Pero de ahí vino Jesús y trajo algo mejor de lo que ellos pensaban que era mejor. Dios tiene cosas grandes y mejores para tu familia. Pero tienes que creer. You must believe. Ya para terminar. Dice el versículo 7. Y Jesús les dijo. Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Cuando tú crees en Jesús. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. Déjame decirte. No hay lugar. No hay espacio para nada más. No es Jesús y. No es just Jesus. Es solamente Jesús. No existe Jesús y. No. Es solamente Jesús. El evangelio de Cristo Jesús es que Jesús lo hizo todo. No le tenemos que añadir al evangelio. Jesús lo hizo todo. A nosotros nos toca poner nuestra fe en la obra que Él hizo. Y que nuestra fe, que nuestra creencia produzca fruto. Produzca fruto. Quiero para terminar compartir. Tres pasos que tenemos que tomar. El versículo 5. Verse 5 dice. Su madre dijo a los que servían. Haced todo lo que os dijera. Primeramente tienes que aprender a escuchar. Escucha, 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 escucha. Por la voz de Dios. Escucha por la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Y la manera más grande que Dios nos habla. Es por medio de las escrituras. Mucha gente andan esperando una revelación. De parte de Dios. Andan esperando que venga un profeta. Y que te dé una palabra profética. Otros andan esperando que se oigan truenos. Y que se vean relámpagos. Y que Dios te habla. Otros andan esperando. Que Dios les hable por FaceTime. Una vez. Dios ya nos ha hablado. Y en su palabra te dice. Perdona. Bendiga. Ama. De. Medita. En las escrituras. Ponte a orar. Haga discípulos. Y si tú empiezas a obedecer esa palabra. Que es clara en la Biblia. Tú lees la Biblia y ves algo. Y Dios te está hablando. O yo tengo que vivir esto. Ser un hacedor. No solamente un oidor de la palabra. De ahí vas a empezar. A recibir más revelación. De parte de Dios. Hay veces esa revelación. Va a venir en un sentimiento. Tú lo vas a sentir. Y vas a saber. Dios me está. Como que si Dios me está diciendo. Y hazlo. Unos lo van a oír. Como una voz. Dios te va a decir. You know. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Ore por esa persona. Ore por esa persona. Y más que tú obedezcas. Al Espíritu Santo. Que te está hablando. Más tú vas a ver. Que más te va a hablar. Pero si tú lo ignoras. Si tú lo ignoras. Con el tiempo. Ya no lo vas a oír. Vas a decir. Oh. Como me gustaría oírlo. Para que te hablas. Si lo ignoras. Pero si. Si tú escuchas. Y obedeces. Más lo vas a hacer. Hay que escuchar. Y hay que obedecer. Hay que escuchar. Y hay que obedecer. Dice el versículo 7. Dice. Y Jesús les dijo. Llenad estas tinajas de agua. Y las. Que dice. Las llenaron hasta arriba. No nomás le metieron agua. No las llenaron a medias. Sino que las llenaron. Hasta arriba. Él dijo llénalos. Pues los llenaron hasta arriba. Escucha. Y obedece. Si tú escuchas. Las palabras de Jesús. Y los pones en práctica. Dice Jesús. Que serás como un hombre. Que edificó su casa. Sobre la roca. Y van a venir los vientos. Y van a venir las aguas. Pero la casa va a permanecer parada. Pero si simplemente vienes. Y escuchas. Y de ahí no vives. Lo que estás aprendiendo. No pones en práctica. La palabra de Dios. No eres un hacedor. De la palabra de Dios. Dice Jesús esto. Serás como un hombre. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y vinieron los vientos. Y vinieron las aguas. Y la pérdida. Era grande. Yo no quiero eso para ti. Tú no quieres eso para ti. Sos mejor a escuchar. Y obedecer. Y de ahí para terminar. The last one. Versículo 10. Dice. Y todo hombre sirve. Primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. Mas tú has reservado. El buen vino. Hasta ahora. Escucha. Obedece. Y de ahí. Ve. Originalmente. Puse. Ver. Right. Ver. Como ver. Como ver lo que Dios va a hacer. Pero más que pensé en esto. Es like no. Ve. Como vamos. Let's go. Ellos. Fueron. Y obedecieron. Fueron. Con el. Con el novio. Y le dijeron. Hey. You know. Este es lo mejor de lo que hay. Escucha lo que Dios te está diciendo. Obedece. Y di ahí. Ve. Go. Dile a alguien. Cristo te ama. Ve. Ponte a orar por alguien que está enfermo. Ve. Da. Da esa ofrenda. Aprende a dar tu diezmo. Go. Go. Do something. Es que si nomás nos vamos a pasar el tiempo aquí. En la iglesia. Como dicen por allá. Acalentando bancas. Ni andamos llegando a primer base. We're not even making it to first base. No. Aquí puro homeruneros. Right. Right. No. Aquí puro de los que entran carreras. Right. Pero para entrar carrera. Tienes que llegar a base. Right. Para llegar a base. Tienes que escuchar. Para llegar a la segunda. Tienes que obedecer. Para llegar a la tercera. Tienes que ver. Y cuando ya estás allí. Tú vas a ver. Que para llegar. A entrar la carrera. Dios ya ha hecho todo. God has done it all. Pero tú tienes que poner tu fe. Y tu fe tiene que producir fruto. Termino con esto. Dios puede cambiar tu vida. Yo no sé de lo que estás sufriendo. Yo sé que hay muchos presentes en este servicio. Que están sufriendo de ansiedad. Otros de depresión. Otros tienen una tristeza. Otros tienen. Otros viven una vida amarga. Por más que quieres ser alegre. Andas haciendo caras. Cara larga. Dios te puede cambiar. Dios quiere transformarte. Dios quiere llenarte. Con alegría. Y con gozo. Jesús. Dice Hebreos. Que Jesús. Fue ungido con el óleo. De gozo. Más que todos sus compañeros. Esto quiere decir. Que el más alegre. El más gozoso. Del universo. Es Cristo Jesús. Y cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. El príncipe de paz. Cuando tú pones tu fe en el príncipe de paz. Su espíritu viene a morar en ti. Y tú estás lleno de ese gozo. De esa alegría. De esa paz. De esa felicidad. Pero tú lo tienes que creer. You have to believe it. Vamos a tomar un tiempo. Cierra nuestras Biblias. Si es posible. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y empieza a darle gracias a Dios. Que viniste a la iglesia hoy. Dile gracias Señor. Que estoy aquí. Gracias. Thank you Lord. I came to church. Gracias Señor. Que estoy aquí. Si tu familia está contigo. Es una bendición. Dile gracias. Gracias Señor. Que mi mamá. Mi cuñado. Mi hermana. Están en este servicio. Gracias que mi familia está aquí. Thank you Lord. Dile gracias. Porque Él está aquí. Siempre fiel con la iglesia. Gracias. Oh Espíritu Santo. Gracias. Que estás entre nosotros. Estás sobre nosotros. Y estás en nosotros. Gracias. Gracias Señor. Que estás aquí. Habrá alguien que puede decir. Yo te necesito. Cristo. Yo te necesito. Dile en voz alta. De Cristo. Yo te necesito. Jesus. I need you. Cristo. Yo te necesito. Pídele que te cambie tu mente. Que cambie tu corazón. Dile. Cambia mi mente. Cambia mi corazón. Transforma mi mente. Transforma mi corazón. Cambia mi vida. Change my life. Yo no quiero ser una persona amargada. Yo no quiero ser una persona deprimida. Yo no quiero ser una persona luchando con ansiedad. Yo quiero ser una persona lleno de tu gozo. Lleno de tu alegría. Lleno de tu paz. Cambia mi. Cambia mi transforma. Yo te necesito. El alcohol no te puede llenar con esta alegría. Drogas no te pueden llenar con alegría. Andar fornicando o la pornografía no te puede llenar con esta alegría. Esta alegría viene de lo alto. Esta alegría. Este gozo. Este paz viene de lo alto. Viene de los cielos. Es un señal para mostrarte que ciertamente Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Dios Padre yo pongo este pueblo en tus manos. Yo pido que tú los llenes de esa alegría. De ese gozo. De esa paz que tanto necesitan. Ato y reprendo todo ataque del enemigo. Ato y reprendo toda depresión. Toda ansiedad, toda amargura. Que trata de venir en contra de ellos. Y yo pido Dios Padre que aún en medio de la tempestad. Que ellos puedan sentir esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.